Josefa, Josefa, Josefa Josefa Por aquí va El Guachi Este es honores, honores, honores El Guachi, con los campeonatos que se vienen En Chorrillos, en el campo del post play El Guachi, Tony Alvarado Vamos a agarrar Por aquí va Golazo Va a pasar Raúl Avanza Raúl, va Raúl, Raúl, Raúl Raúl, Jair Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos A este partido Por la fase De clasificación A la final se enfrentan La secuadra de Motonext versus Benaute FC Y va por aquí a presionar Tony Alvarado Va a salir jugando, Milo va a sacar el puntazo Quería sorprender Desde atrás el portero Ramírez Ese es Toronja Lo van a buscar siempre a Tony Gol Va Tony Alvarado Tony La presión por parte de Raúl Tito La recuperación de Jaira Miquero Este es el Chiqui Morán Tony Toronja Va el señor Gato Por aquí va No llegaba Honores Gracias por compartir la transmisión Ricardo Montesinos Ramos Un abrazo Este Raúl Tito La recuperación por parte de Toronja Galvez El Guachi Por aquí va Honores Saca el puntazo El Guachi Para sorprender Espera 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 San Sebastián en la final Por sorteo Espera San Sebastián Largo el servicio del portero Varus Varus Ahí está Ya está Cada uno con su marca El Chiqui Este es el Gato El 21 de Julio Viernes 21 estamos En el relámpago Chiqui Morán Este es Toronja Galvez Toca el cuadro de Motonext El equipo de Chorrillos Que el 2 y 9 de Julio Se viene La Copa Motonext 20.000 soles En juego Lindo Lindo campeonato que se viene En Chorrillos En el campo del Port Flex El Guachi Tony Alvarado Va a amagar Por aquí va Golazo Gol De Motonext Pon el primero El Chiqui Morán Lo encontró solo Perdón El Chiqui Morán Claro Tras la asistencia del Guachi Rodríguez Solamente para empujarla Venciendo la portería El portero Varus Son los primeros instantes del partido Dos minutos Y un poquito más Hace los segundos Está cayendo Y el Benaute Este es El Guachi Tony Honores El cambio Orientación afuera El balón Este es Aparicio Yair Va a salir Yair Amiquero El control de balón El control de balón de Tony Gold A media No podía Va a recuperar Yair El balón afuera No No Va el guachi El balón sigue disputa Va por aquí a Paricio Y va a cortar el Chiqui Morán Atento al portero Varus Este es el guachi Va a pasar guachi Solo está Tony Un poquito Un poquito Se le iba el balón de Antonio Alvarado Vamos Vamos Está ganando una serie y con esto clasifica por ahora A la final, el cabezazo por parte de Honores Atento el portero Baruch Equipo que gana, equipo que clasifica a la final Jean-Pierre atrás por el portero Baruch El balón lo buscaba José María Jiménez Iba a cortar el guachi Este es Raúl Tito Arriba la pierna es el día de Honores para reventarla La recuperación por parte de Benautet Se juega 10-15 Se juega 10-15, 10 minutos de esa primera mitad Este Milovan, avanza Milovan, toma la lanza Milovan Atento Gato, falta Don Oscar lo va a hablar con calma Porque a ver, en este campeonato se está viendo El respeto hacia el árbitro Cualquier agresión verbal u ofensa Si podemos decirlo de esta forma El jugador es amonestado Ahí veíamos abajo la actuación de Erick Ramírez de Frío Va a pasar el chiqui La marca es de la rata Tony Alvarado Buscaba El cuadro de Motonext Estes sonores Recupera el equipo chorrillano El guachi El disparo del portero Baruch Atento La rata Por aquí va Jean-Pierre Benautet La rata En este partido previo a la final de la Copa del Buen Chancho Quiero aprovechar para mandar un saludo A la bella Alexandra En Independencia Un beso también Que tengas un lindo sábado Con lo poco que queda del día Un abrazo Por aquí va el cuadro de Benautet Busca el empate Recupera a Honore Limpio Y va a pasar por aquí el guachi Atento el portero Baruch Lo quería Tony Gold Este es Benautet Jean-Pierre Gato que se queja una falta 1 a 0 1 a 0 Está ganando Motonext Por aquí va a ver A recuperarse el gato Para Motonext Ya son Que hora A ver 10 y 40 de la noche Y de mano va Benautet Con Jean-Pierre Raúl Tito Honores Avanza por aquí el guachi Rápido Va el guachi El guachi El guachi El servicio para El portero Baruch Este es Milovan Iván Galvez Va Toronja El servicio para Tony Va a buscar su perfil Es muy zurdo Tony Pero igual La calidad está El gol está Lo perdía por ahí Y va El guachi Golazo Gol Gol Del guachi Rodríguez pone el segundo Tras una jugada previa Por parte de Chiqui Morán Le devolvió Le devolvió el gol El chiqui Al guachi Un zapatazo Nada puede hacer el portero Baruch 2 a 0 Motonext Este es Josema El balón para Jaira Miquero Se la va a dejar a Josema Por aquí Va a pasar Milovan No puede ir en el control Lo vemos en acción Pide tranquilidad Edson El guachi Baruch Va el portero Baruch José María Jiménez Busca el descuento El equipo de Benauta El cuadro Chorrillano Raúl Tito Perdida de Federico Y va a recuperar El guachi Rodríguez Este es el Chiqui Morán Va a sacar el zapatazo El Chiqui Algo desviado La recuperación por parte de Benauta Acuérdate que va Rebultito Lo salvaba De la línea El gato Bajo Sema Casi viene el balón Hacia nuestras cámaras Maruch Para el despeje Honores El balón fuera del campo Yonder Va a recuperar Tony Alvarado Avanza Tony Lo termina Desestabilizando José María Jiménez El portero Baruch El cabezazo De Chiqui Morán Por aquí va el guachi Tranquilo Juega el guachi Toronja Gato Honores Este es Honores Saca el puntazo Honores Desviado Y va a ser el tercero Del equipo de Motonext Por aquí va a pasar John Del Aparicio Va a sacar el disparo John Mergato Como defensa Rechazando Hay un saque Lateral A favor del cuadro De Benaute Por aquí va Motonext El balón arriba Va por aquí Luchar de Milovan Este es Yonder La rata Falta Sigue Va a sacar el disparo La rata Abajo Estaba Gato Yonder Este es Yonder Va Aparicio Yair Amiquero Este es Raúl Tito Yair Amiquero Va a pasar Raúl Avanza Raúl Va Raúl 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 Yair Erick Ramírez Con la pierna salvadora Este es Tony Alvarado Falta Final 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 Al final El primer tiempo Está ganando Motonext Por 2 a 0 Gol del Wachi Y del Chiqui Morán Gol de Los compadres Ha comenzado El segundo tiempo Ya de El partido El partido Por el pase De la final Por ahora Está ganando Y clasificando A esta Instancia Final El equipo El equipo de Motonext Le queda 15 minutos De vida Al equipo De Benaute Para intentar empatar O darle vuelta Al resultado Al resultado José María Jiménez El rechazo De Chiqui Morán Este es Yair Amiquero Yonder Atrás Con el portero Baruch Yair Amiquero Avanza Avanza Yair Este es José María Jiménez Yair Amiquero Se equivocaba en el servicio Va por aquí Daniel Varado También Tuvo el error Pero no Va por aquí Tony 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 Baruch Para salir a chicar Y va a ser el tercero Del equipo De Motonext Atrás Estuvo el portero Baruch Honores El balón Para el Chiqui Morán Va a pasar el Chiqui El Chiqui El Chiqui Este es el guachi En el palo Perdonó Motonext Va por aquí Raúl Tito Para el contraataque Del equipo de Benaute Va Raúl El guachi Tony Desde atrás Va a jugar el equipo De Benaute Perdida El esférico Jean Pierre Tras el rechazo De valores No pudo llegar Tampoco al balón Tony Alvarado 2 a 6 De marcador Estamos en la copa El buen chancho Por ahora Está pasando la final El equipo de Motonext Y se va a enfrentar A San Sebastián El partido San Sebastián Versus Motonext Será este El campeonato Por aquí Va Tony 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 Va a perdonar Tony Tony Pero Tony Pero Tony Pero Tony Pero Tony Pero Tony Por favor Solo Como diré Tanquearias Milo Bang El disparo Que tiempo Vamos Tio Puccini Estamos Dos minutos Y un poquito más Del segundo tiempo Dos a cero Está ganando Tio Puccini Es un gustazo verte De verdad Te veo un poquito Subito de peso Tú sabes que Las parrillas Argentinas Te han subido Un poquito de peso Va por aquí Ivan Galve Pasó a Toronja Espera a Tony ¿Por qué no le pasó A Tony Dos minutos Y moneda Claro Y algo más El taco De José María Jiménez Abanza por aquí Yaira Miquero Le comentó en falta Juega rápido Este es Jean-Pierre Benaute Abre para Milovan Busca su perfil Exacto Hay que disfrutar la vía Porque solamente es una Nada más Solamente es una vía La que tenemos Y mi tío Puccini Obviamente Que Nos dice El Infantical Salud Para Miquero Puccini Lo máximo Miquero Puccini Va por aquí el guachi Dos contra uno Va el guachi El guachi Para Tony Gol Avanza Tony Alvarado El lunes El lunes Le caigo Porque le caigo Ahí a las instalaciones De La fábrica De Puccini Este es José Va la rata Por aquí va Yair Amiquero Por ahora Está pasando La final Del cuadro De Motonex Este es Jonder Bueno Desviado El balón Tío Puccini Ayúdame Compartiendo Con todos los Puccini Que hay Dijiste que te ibas a quedar Hasta el final Veo furorúberes Exacto Ahí voy a estar Para ver Cómo se trabaja En Puccini Este es el Chiqui Morán Que perdió el esférico Largo perdió por parte De Jean Pierre Jair Jonder Raúl Tito Avanza por aquí Mi hilo Va Atento Estaba el gato Comparte Comparte La transmisión Tío Puccini En todos los Puccini Que haya Puccini Pucuzana Puccini Lima Norte A mi perrito Disfruta mucho Del compartir Alexandra Con las amistades Un beso para ti Hasta El lindo distrito De Independencia Estamos en vivo A través de la pantalla De Ponce Por El lunes El lunes De todas maneras Comparte Sentido la transmisión Estamos en vivo Ah Salió jugando Eric Por algo le hice En el frío El Chiqui El marrón afuera Va de manos Por aquí va el Chiqui Va a buscar Con quien apoyarse La marca es de Jonder Va el Chiqui Avance el Chiqui Tony 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 Atento 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 el portero Baruch A quemarropa El disparo Falta Juega rápido Benaute Este es Raul Tito Va Raul Atrás Este es Jair Amiquero Falta Limpio 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 Va Honores Tres contra uno Va Honores Este es Tony Alvarado Va a perdonar El guachi Se toma el tiempo Motonex Iván Galvez El guachi El cambio Orientación para Tony Alvarado El zurdo Va a sacar su perfil Se acaba el zapatazo Eric Cubito De Hielo Ramírez Claro Está perdonando Pero bastante Motonex Ha tenido Contraataques Y como quita Honores Este es el Chiqui Morán Guachi 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 Gol El señor Rodríguez El guachi El debería ser llamado El frío Porque que manera De sacarse la marca Definirse lo frente al arco Guachi Guachi Saludo del guachi Para la cámara 3 a 0 Eric Ramírez Trabajando Hoy día Lo han hecho volar A Eric Ramírez Ahora en ese En ese zapatazo Por aquí el gato Ingresó Cosío El único cambio Ingresó Cosío Se fue Tony Alvarado José María Avanza Josema Este es Raúl Tito Jean Pierre Josema Tito Con el disparo Con el disparo Atento Erick Ramírez Si Joseca Tienes toda la razón Lo que es Pali y Renzo O quizás Pali y Chocolán Es a Guachi Es a Guachi Y Chiqui Es esa analogía Una analogía Chocolatera Guachi es a Chiqui Como Pali es a Chocolán ¿No? O Renzo O Renzo a Pali O Renzo a Chocolán Por aquí va Cosío Este es Iván Galvez El frío Galvez Ahora Honores Que juegan Junto Además O sea También vemos Que en Panta Está Pali con Chocolán Y en la U Pues El Guachi Con el Chiqui Justamente Lo vemos aquí Al señor Rodríguez Va a pasar Cosío Tres faltan Tres El Guachi Atrás Sonores El Chiqui Atrás Por aquí va El Guachi Este es Honores Honores El Guachi Gol 4 a 0 4 a 0 4 a 0 Goleada De Motonex Goleada De Motonex El Guachi Rodríguez Hack Trick Del señor Rodríguez No se va a llevar La pelota Porque si no Con qué jugamos La final Hack Trick Del Guachi Que se va a cambiar Ingresa Ingresa El mejor nueve Que tiene el fútbol Chocolatero Ingresa El señor Edson El señor Negro Troncho Para los amigos O Tía Paola O Jarabe Para la tos O Amá O como quieran llamarlo Se acabó Se acabó No Increíble Increíble Cómo van a hacer esto Con Edson Pues por favor A juego segundo Nada más Pero ha pasado Motonex A la final Y va a enfrentarse Con San Sebastián Gracias por ver el video Gracias por ver el video